bueno amigos comenzamos con un vídeo para todos ustedes ahorita está aquí lloviendo por estos lugares estoy viendo por estos lugares ahorita aquí entonces en esta ciudad vamos a hacer un recorrido para ver cómo está la ciudad vamos a ver cómo se encuentran las calles por estos lugares ahorita quise hacer un recorrido vamos aquí a recorrer esta ciudad amigos este día es lluvioso está lluvioso está lloviendo pero no es salsa pero vamos aquí recorriendo la ciudad pues quizás no se ve bien pero vamos por estos lugares especialmente estas ciudades que están lloviendo verdad está lloviendo mucho por aquí pues me da un placer aquí llevarles estos vídeos estos contenidos para recorrer estas bonitas ciudades lluvios hoy y este día martes martes de lluvia martes de estar en casa verdad pero pues como tienen que trabajar muchos yo también tengo que trabajar pero antes de trabajar voy a hacer este recorrido para que vean por aquí cómo se vive esta ciudad vamos recorriendo aquí estas calles calles lluviosas este día lluvioso aquí la gente no camina la gente yo creo como ya se va a trabajar un día entre semana todos se van a trabajar pero nosotros vamos a seguir recorriendo esta ciudad aquí en eeuu así es amigos bienvenidos aquí a su canal de ascensión giros oficial recorriendo las calles de esta belleza ciudad de esta belleza ciudad gente no camina eso sí desde luego gente no hay por aquí pero solamente hay lluvia y los que andamos en carro los que andamos en carro y los que andamos recorriendo las calles verdad aquí como su servidor su servidor Sergio el ranchero vamos a ver cómo se encuentran cómo se vive la gente por aquí cómo vive aquí con esta lluvia saludos para toda esta gente gente saludos saludos para todos los que nos ven los videitos saludos al mundo saludos a todos a empezar saludos para todos pastillas vamos aquí recorriendo como les digo estas calles vamos chequeando como esta por aquí quizás no se vea bien ahorita porque esta quizás con esta llovia así es amigos así se ve por estos lugares por estos lugares de aquí de Estados Unidos de la Unión Americana así mismo es así mismo se vive así como ven vamos aquí a bajarle el dinero un poquito está nublado ahorita está nublado aquí las tiendas están cerradas están cerradas pero pues aquí estamos ahí está un McDonald's ahí está un McDonald's y bueno amigos yo creo que lo voy a tener que dejar con este video cuídense mucho pues el día llovioso y nublado cuídense amigos